No, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser Madre mía, tengo que avisar a los chavales ¡Coveta! ¡Coveta! ¿Dónde estás? ¿Coveta? No puede ser ¿Quién eres? ¡No, Coveta! ¿Quién eres? ¡No! Ha acabado de ocurrir algo terrible, tío Espérate Uy, tengo ropa que sacar de la lavadora Primero voy a sacar la ropa de la lavadora y ahora sigo haciéndome el dramático A ver ¿Esto es mi traje de Halloween, no? Supongo la lavadora Sí, vale, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué hay en la lavadora? ¿Había puesto hojas de lavadora? ¡No son hojas! ¡Es Arbustín! ¿Qué haces ahí, Arbustín, tío? ¡Sal, hombre! ¡Arbustín, que va a ser llenar la ropa de pura cata, bro! ¡Sal! ¿Qué queréis? ¡Deja de molestar! ¡No! ¡No se trata de molestar! ¡Se trata de que ha ocurrido algo terrible, tío! ¡Algo muy terrible! Espérate Que me he quedado mal ¿Por qué soy tan enano? ¡Es verdad, Arbustín! De tanto tiempo que ya vas ahí dentro comiéndote la pizza Que te piensas que no te he visto Me has servido el agua Voy a por... Espera No, 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 no Ven aquí, ven aquí un momento ¿Qué tienes en la boca? A ver Espérate que te miro de cerca No sé Tío, Arbustín Que tienes en la boca una galleta con los dientes de rata ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios! Estoy creciendo Está creciendo Formona de crecimiento, Messi ¿Y tú, Caveta? ¿Por qué vas vestido de rey? ¿Es que eres tonto o qué te pasa? ¿Y tú, Caveta, cómo estás tan...? Porque soy el rey de la casa Con razón no tenemos dinero Porque te estás gastando todo el pinche dinero en cosas inservibles ¡Venid, que tenemos que hablar! ¡Rápido, sentaros! ¿Y la Play? ¡No, la Play la he vendido! ¡Sentaros ya! ¡No, la Play! ¡Sentaros! ¿Qué has sentado...? Agustín, te he hecho de la casa, eh Vale, te he hecho de la casa ¡No me peguen, no me peguen, no me peguen! Un momento, Javi ¿Has vendido la Play? Sí Entonces el dinero que estaba en tu guardarropa Que cogí y me compré la corona Era de la Play Pero... Eh... ¡Quitar eso ahora mismo! ¡Que estoy en serio, eh! ¡Que me vuelvo a comer lo que tengo! No pienso usarlo, eh ¡No! No me gustaría tener que usarlo Así que cuidado A ver Esto es para el nuevo Wi-Fi, ¿no? 5G ¡Arbustín! ¡Siéntate ahora mismo! Esto es serio Vamos a ver He revisado las cuentas He revisado las cuentas del ordenador Y estamos en números negativos Mañana viene el dueño de la casa A echarnos de aquí Porque llevamos un año sin pagar ¿Y qué pasa? Pues tenemos que abandonar Y la única cosa que podemos hacer Ahora mismo es irnos a vivir A una isla desierta ¡Manifestación! No, ni manifestación ni nada Hacer vuestros... ¿Y si vende mi traje? Tampoco Hacer vuestros empacajes Que hoy nos vamos a vivir 24 horas Bueno, o no sé cuántas A una hora A una hora no A una isla desierta Si nos encontramos un tesoro ¿Podemos volver? Si vamos a salir Y nos encontramos un tesoro Pues podríamos volver Pero de momento primero Vámonos A ver Hay que agarrar provisiones básicas Como por ejemplo Comida, agua Y provisiones Que nos sirvan Para hacer un campamento ¿Vale? Así que venga Todo el mundo Hacerlo Ya, eh Aquí, mira Una mochila, eh Madre mía ¿Una mochila? ¿Hay que llevarnos una mochila? Hombre, ¿dónde vas a llevar las cosas? Bueno, vale También, de verdad Nos llevamos una mochila A ver Una mochilita simple, eh A ver Que tenemos muchas en el armario Me voy a llevar Una mochila Pues por ejemplo Bueno, mira Yo me llevo esto El saco de dormir y eso Me llevo yo ¡Hala! Yo ya tengo dos cosas Vale, perfecto Pues os espero en la puerta de casa, eh Os espero con el coche Madre mía Está bien, está bien Es culpa de los chavales Esto que se gasta en el dinero En puras tonterías, tío Yo... Madre mía Encima ya se nos está haciendo de noche, eh Se nos está haciendo de noche Con esto, madre mía ¿Qué hago yo ahora? Venga, que estoy tardando mucho Espérate Vamos Espera Uf, quemado un apretón Esperaos ¿Cómo? Ya tendrás tiempo de cagar en la isla, hombre Que hace noche ya Rápido, rápido Lo tengo que tirar por el retrete ¿Cómo? Espera, espera ¿De qué estás hablando? Armustín, ¿de qué estás hablando? Eh, eh Subo, eh ¿Qué está pasando aquí? ¿Ajustín? ¿Qué estás...? ¿Qué estás haciendo? Oh ¿Y ese tarro de galletas? ¿Tan grandes? Son galletas firmadas por Donald Trump Dilo otra vez No, por favor, vamos a meter las dos Y las vende Ya me las he comido Bueno, venga No pasa nada Aprenderemos a no gastar el dinero tanto Para no estar luego en la calle viviendo Bueno, me compro un hacha 500 euros Bueno, el hacha nos servirá para la supervivencia y la isla Porque como he dicho No sé cuánto tiempo nos estar Pues no lo sé Tío, tú con todo eso te tienes que ir Madre mía Se lo va a hablar el coche Bueno, vamos a ver Ahora en serio Hay tres islas desiertas a las que nos podemos ir a vivir La del norte, la del sur y la del este ¿A cuál queréis ir? Yo al este Vale Al este, al este Nos vamos a la del este Porque en el norte ¡Oh! ¿Qué pasa? He perdido el control del coche Un momento, ¿qué le pasa a mi coche, tío? A ver A ver, a ver Mira, normal La rueda es ya desinflada Porque no tengo dinero ¿Has llamado al del barco que nos tiene que llevar? Eh, sí No podemos Vamos nadando No podemos ir en barco No tenemos dinero para alquilarlo Tenemos que ir nadando No me digas eso, Javi Tenemos que ir nadando Además, el coche hay que dejarlo aquí Porque mañana viene el comprador Que lo he vendido Pero que venga Hola, hola ¿Pero cuánto te han dado por este coche? Si nos costó 90.000 10 dólares mandados ¡Oh! ¡Pero me vienen bien los 10 dólares! Vale, a ver, venid No entréis al agua todavía No entréis al agua todavía Hay que sacar la linterna, ¿vale? La linterna es importante Porque ya se nos ha hecho de noche Pero ustedes no trajeron nada Mira, ¿qué trajiste? Pues yo he traído Lo saco de dormir, tío Toma ¿Esto? Te la doy Mira yo lo que traje No, eso es del médico Yo traje lo más importante Mi monkey de peluche Cabeta, como sigues Te tiro al agua, ¿eh? Y te juro que no te agarro Te tiro al agua Y te ahogas, ¿eh? Vale, espérate Que llamo al Pepe ¿Cómo que el Pepe? ¿Quién es ese? Pepe Espérate, espérate Que no hay señal Bueno Esperao A ver, mientras tanto Cabeta, voy a analizar Lo que llevas Eh, llevas Que se muere Pero que este es tonto ¡Arbustín! ¡Le rescato, le rescato! Yo le rescato Pero es que es bobo, tío ¡Arbustín! Ni siquiera hemos empezado Y ya se va a ahogar ¡Míralo, tío! Que se nos ahoga el chaval Madre mía Que no agarraba señal, carnal El móvil A ver, Arbustín Se puede saber qué hacía Deja a tus amigos Llamar al Pepe Que tiene una lancha Pero que no necesitamos a nadie Vamos andando Si no está tan lejos Mira, la isla está allí Espérate, espérate No sé No sé si vamos a llegar Pues claro que vamos a llegar Mira, el punto más cercano Para llegar es desde aquí Seguirme Tenemos que ir andando por aquí Y acercarnos más Adiós, coche Adiós, ciudad Te echaré de menos ¡Uy! Ahí esco aquí Es imposible No tenemos dinero Madre mía Para llegar Nos vamos a ahogar Que no ¿Quieres ahogarte? A ver, yo es que Ya ha hecho pesas 20 kilos Yo es que soy más alto que tú Si quieres te subes en mis hombros Venga, por favor Es que tío El Kikagoeta, ¿qué? ¿Yo qué? ¡No! Ustedes hay ahí Yo cacho algo ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Que te va a morir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que te va a morir, Arbustín! ¡Bueno, bueno! ¡Es atleta! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Estoy impresionado, Arbustín! ¡Que se nos muere! ¡Que se va al agua! ¡Arbustín! ¿Y tú, coveta, dónde has sacado eso? ¡Asqueroso! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Que se va a ahogar! ¡Que se va a ahogar! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡Ya está! ¡Vale! Xavi, del dinero que tienes guardado Pero, ¿cómo que el dinero que... Si acabo de arriesgar mi vida Con pulmones de acero Es que es tonto El mono es tonto Es el... Por culpa de él estamos arruinados ¡Ay! Bueno ¡Ay! Chavales, aquí tenemos nuestro futuro hogar ¡Ay! Nuestro acampamento Hay que montarlo Sí, pero aquí no Porque estamos en cuesta Tenemos que buscar un lugar plano Aquí Aquí es lo más plano que hay Bueno, que está un poco inclinado Nos vamos a caer Vale A ver, me han dicho que por estas zonas Hay tiburones, ¿eh? Los tiburones martillo Mira, yo pido... Yo pido dormir aquí Los tiburones martillo ¡Caveta! ¿Y de dónde te has sacado eso? Es que lo de Caveta no tiene sentido ¡Caveta, quita eso ahora mismo! Eso no es una supervivencia en una isla A ver, ¿a qué para todos es? Yo he agarrado dos Una de madera Exacto Es esa Uy, esto no es Vale Espérate que la ponemos bien Vale Incluso yo voy a ser mucho más humilde Porque entiendo la situación Y voy a dormir aquí ¿Pero qué hacéis poniendo un búnker, tío? Pero la viste no es humilde Esto es humilde Mira, aquí voy a dormir yo Me sirve, me sirve Entra, anda Bueno O dormimos todos en esa también, eh Uy Qué comodito, eh Aquí se está bastante bien La verdad Vale, aquí hay que tener cuidado Porque no nos caben muchas cosas No, a ver Lo importante es una cama Sí, la cama y ya está Y luego otras cosas por las formas afuera Porque si ponemos aquí una hoguera Mira, la me voy a hacer esta Esta cama Tú para de dormir Que no has hecho nada Eso digo yo Pero eso Se ha dormido de verdad Voy a montar al baño, ¿vale? Vale, montar al baño Vale, yo voy a dormir aquí, chavales Esta va a ser mi cama Vale, perfecto Pero Listo ¡Coveta! ¡Coveta! ¿Qué haces con eso? Tío ¿Qué? ¿Qué más? ¡No! ¡Quita la casa, tío! ¡No! ¡Ha quitado la casa y no se nos quedaba el descubierto! ¡Mimicosos! Vale, perfecto Ahí va Mira, ahora me duermo con la cabeza afuera No Por favor ¡Oh, mi cuello! Ya está Ya está Yo la quito mejor la cama y ya está Así acabo antes, mira Pero estas camas no Yo traí unas nuevas, mira Pero que no te va a dejar ponerlas Arbustín Se va a eliminar la casa todo el rato, bobo Con esta mejor Quita, quita Yo me salgo Mientras tanto voy a ir preparando las otras cosas ¡Que no! ¡Que no! Vamos a quitar las camas Ese es mi saco de dormir ¿Cómo lo voy a quitar, bobo? Venga, llévame un saco de dormir ¡Madre mía! Y ahora justo lo quito Cago en todo Es un asco vivir con vosotros, eh Os lo digo Es un asco ¿Por qué? Porque si es un asco En una casa grande Imagínate en eso tan pequeño Quita de aquí, mono Vete a la cara Todavía la negra Vale, vamos a poner aquí eso Aquí una fogata Y voy a poner a cocinar comida, eh No os la comáis toda de golpe, por favor ¡Toma! ¡Toma! ¡Prencioso, chaval! ¡Prencioso! Por tonto Vale, eso por ahí ¿Qué más podemos poner? Otro Otro Lámpara Vamos a poner aquí al lado del battle Para que haya un poco de luz ¿Vale? Perfecto ¿Y qué más podríamos poner? Algo para que no No se encuentre nadie Oye Ya está cagando, tío Cerra, cerra la puerta, por favor Sí que Si no nos vamos a infestar aquí de peste, eh Que asco Ya está No hay papel Vale He traído una cosa, ¿vale? Que la he robado de la calle Pero no se lo digáis al alcalde Una farola La he robado de la calle Así tendremos luz natural Durante las noches Tenemos que hacer un puerto Para pescar ¿Un puerto? ¿Cómo que un puerto? ¿No podemos pescar desde aquí? ¿Por qué no, ratón? Y podemos pescar desde aquí Perfectamente Mira, voy a sacar la caña Que me la he traído yo aquí Y pum Gracias, Lucas, por la pizza Acá toma propina ¿Qué? ¿Le dices? ¿Cómo que? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está haciendo allí? ¿Qué está haciendo allí? ¡Coveta! ¿Qué está gastando el dinero que nos queda? ¿Pero qué haces? ¡De dónde saca esa pizza! ¡Pedace de bobo! ¡Para nosotros! Tiene que estar tomo más ¿Pero cómo que es para nosotros, tío? ¡Coveta! ¿No entiendes que no tenemos dinero Y tú gastándotelo en pizza? La placa de YouTube ¡Es que es muy incómodo vivir así! ¡Sí! ¿Es incómodo, Gaveta? Ven aquí Ya está Se acabó Mira lo que voy a hacer No, sí, sí, sí Vienes Vienes Vas a aprender de elección, Gaveta ¡A los tiburones! ¡Tiburones! ¡Tiburones! Llámalos, llámalos, Arbustín Tira un poco de sangre Para que venga todo ¡Tiburones! No te voy a dejar, Gaveta ¿Dónde estás? Me echamos sangre No te veo Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay! ¡Ay! Vale, pero lo tengo que tirar Desde un acantilado o algo Para que no pueda volver a subir Vale Subo aquí, ¿eh? Lo voy a tirar desde aquí arriba ¡Tíralo, tíralo! ¡Uy! Ya veo un tiburón venir, ¿eh? ¡Coveta! ¡Madre mía! ¡Adiós, Coveta! ¡Vamos! ¡Para que aprenda la lección! ¡Oh, tiburón! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Lo están comiendo, eh! ¡Madre mía! ¡Coveta, vamos! ¡Sube! ¡Era solo una broma, tío! ¡Mira el tiburón! ¡Mira el tiburón! ¡Miedo el tiburón! ¡Madre mía! ¿Estás bien, Coveta? ¡El tiburón! ¡Tenemos comida! ¡Se ha estrellado! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡El tiburón! ¡Míralo! ¡Hola, tiburón! ¡Se ha estrellado! ¡Pues ya está! ¡Pues tenemos comida! ¡Lo hacemos filetes! ¡Oye, pero Coveta creo que ha muerto, eh! ¿Coveta? Coveta creo que murió, la verdad. Yo solo quería darle una lección. ¡Mira el tiburón! ¡Son 30 días de comida! ¡Es verdad, eh! Le cortamos filetes de tiburón y nos los vamos comiendo. Bueno, pues si Coveta no está, nos tendremos que comer su pizza. ¿Dónde la había dejado? ¡Otro tiburón! ¿Cómo? ¡Se hizo, amigos, los tiburones! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Mira! ¿Cómo que se hizo, amigos, los tiburones? ¡Mete una bomba! ¡Corre! ¡Olega, quédate con ellos! ¡Hay que matarlos! ¡Coveta no nos va a poder permitirse a los supervivientes, tío! ¡Mira lo que la hago al tiburón! ¡No! ¡A Josefina! ¡Déjale en paz! ¡Mátalo! ¡Madre mía! Bueno, venga, vamos a seguir montando el campamento, hombre, que aún faltan cosas. A ver, ¿podemos colocar algún tipo de valla o algo así para que no sea tan peligroso? ¡Eh! ¡Escucho, un coche! ¿Por aquí hay coches? ¿Será un barco, no? ¿Coche de aquí? ¡Eh! ¡Mira! ¡Bueno! ¿Y esto? A ver, creo que estamos empezando a alucinar después de tanto tiempo aquí en la isla ya, ¿eh? Estamos teniendo alucinaciones, la verdad. ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Madre mía! Bueno, pues yo creo que no tenemos nada más que poner, ¿eh? Yo creo que la primera noche la hemos superado porque ya se está haciendo de día. Yo empezaría a acabar a ver si encontramos una bolsa de dinero para volver a la humanidad, ¿eh? Venga, vale, pues venga. ¡Caba, caba! Yo me voy a ocupar de la comida, ¿vale? Cuando esté lista, os aviso. Tenemos para comer hoy. ¡Ah! Yo ocupo de hacer lo más ordenado aquí. ¿Quién es la cama? Voy empezando a acabar por aquí porque puede haber pertenencias. Madre mía, Agustín, busca dinero, que a lo mejor nos puede salvar la vida todo esto. A ver. ¿Qué es? Vale, tengo un plato de comida listo. Lo tengo. Esto es para, para Coveta. Coveta, ¿dónde está? Coveta. Ahí vamos a acabar por aquí. ¡Ah! ¡Chacárate! Estoy ordenando cosas. Coveta, ¿esto qué es, rata? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Muebles? ¿En serio? Pues te has quedado sin tu comida. Ahora se la doy a Agustín. ¡Eh! ¡Oh! Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa, Agustín? ¡Venir! ¿Qué pasa? A ver. Por favor, venid. He excavado aquí y he encontrado dinero. ¿Cómo que dinero, Rocco? ¡Rocco! ¡Venid, venid aquí! ¿Cómo que dinero, loco? ¡Ah! Dinero pacificado. No es dinero pacificado. Es dinero real de Brookhaven. ¿Puedo agarrarlo? ¡El dinero me... ¿Qué? ¿Por qué estoy flotando? Esto es falso, esto es falso. ¿Es falso? ¿Tú crees? Déjamelo a mí que es falso. No creo, ¿no? Parece bastante real. No sé. Vamos al banco, vamos a llevarlo. Voy a morderlo. ¿Pero nos vamos a ir de la isla ya tan rápido? No sé. A ver, hay que llevar dinero a ver si es real, ¿no? Bueno, venga, vale. Podemos acercarnos un momento al banco. Ya está amaneciendo. Puede que hayan abierto. Pero ¿y si es falso? ¿Te lo dirá la máquina? Pues volvemos. ¡Ya es el propietario ya del dinero! ¿Cómo que el propietario del dinero? ¿Y quién es? Volvemos. Aquí está, mira. Rápido. ¡Qué roso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, mi coche! ¡Adiós! ¡No, no, no, cometa! ¡Tú vigila de la isla! ¡Que si nos roban las cosas, qué! Me voy con los cibordones. ¡Vigila de la isla, cometa! ¡Eh, mira! Mi cuchito no han venido a comprarlo. Lo podemos utilizar, ¿eh? Vale, venga. ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejamos abandonar el mono y nos vamos allá! ¡No, no, no, no! ¡Venga, sube! ¿Cómo no me voy a Miami, tío? Si no sabemos si el dinero es real. A mí me huele a que es falso. Voy a pasarle por el falsificador de billetes. El que se llama PIP. Pero que a mí no me dejan entrar al banco, ¿eh? Que cuando entro por la puerta pitan todas las alarmas. Vale, pues entra yo. Entra tú solo. Pero ¿y si es falso qué vamos a hacer? ¿Tenemos que volvernos a la isla, rata? Si es falso no tenemos que volver a la isla. Vale. Pues venga. Vamos, vamos, vamos. Yo no puedo entrar, ¿eh? Entra tú. ¡Hola! A ver, espera, espera. Sí, que venía aquí para abrirme una cuenta bancaria. Sí. ¿Que cuánto tengo? A ver, espérate un momento. ¿Cuánto tenemos? Eh, pues yo qué sé. Si lo has encontrado tú. Mil dólares. Dile aquí mil dólares. No, pero que tenemos más. Tenemos fajos. Pues no sé. Diez mil, ¿vale? O cien mil. Sí, sí, señora. Que tenemos cien mil dólares. Oye, ¿qué señora? Si no hay nadie sentado ahí. 30 años. Sí, hola. Te vamos a abrir una cuenta. ¿A tu nombre? ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo Arbustín. Arbustín y patas largas. Vale, te lo vamos a ver aquí y por aquí, señor Arbustín. Arbustín, patas largas. Madre mía, este es tonto. Arbustín. ¿Dale el dinero? Que no hace falta crearse una cuenta. Solo intenta ingresar dinero aquí y si te pita, que es falso. Que no te doy cuenta, rata. Madre mía. Vale, aquí tienes tu tarjeta de crédito. Vamos a meter el dinero, a ver si funciona. Venga, prueba, prueba, prueba. ¿Qué suena? ¿Qué ha sido eso? ¡Es real! ¿Es real? Mira. ¡Uh, es real! Vale, vale, tenemos que volver y buscar a Cobeta. Se lo tenemos que decir. Vamos, sube. Yo no vuelvo. Vamos al aeropuerto. ¿Pero cómo es que vamos a ir al aeropuerto? Que no, que tenemos que ir a la isla, hombre. Yo no pienso abandonar a Cobeta, así como una rata. Pero tú vas a querer ir a por un mono, que nos va a gastar el dinero. A ver, le podemos decir otra cosa a Cobeta. Le podemos decir que el dinero es real o que es falso o que es real pero que solo una parte, ¿sabes? Para que se piense que... Sí, pero ¿qué ganamos si le decimos que es falso? Quedarnos en la isla con dinero. A ver, podemos hacer una cosa, Arbustín. Vale, vale, se me acaba de ocurrir un plan mejor. Le decimos que es falso y cuando se dé a por la noche, cuando se dé a por la noche, cuando duerma Cobeta, nos escapamos y le dejamos ahí. Vale. Pero tenemos que reservar el vuelo. Vale, reservarlo mientras vamos llegando en la moto acuática por el móvil. Reservar el móvil. Pip, 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 pip. 300 dólares, Miami. Vale, vale, vale. Ida. Perfecto. Ida y no vuelta, ¿eh? Vale, perfecto. Cobeta, ya estamos en casa. Malas noticias. Cobeta. ¿Estarás cagando? Era falso. Y nos han reñido los del banco, que nos van a denunciar. Cobeta, ¿dónde está? Si ni se ha comido la comida. Cobeta. Se ha escapado. Ay, que si no lo han secuestrado los nativos de esta isla. A baño, a baño. A lo mejor puede que esté por aquí, ¿eh? Cobeta. ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Un cadáver? ¡Eh! Cobeta. ¿Qué estás montando aquí? ¿Qué ha hecho aquí, por favor? No, no, dejen de jugar. Así que aquí. Estoy ateando. Y te ha totalmente ido de la cabeza. Pero, Cobeta, ¿cómo tienes aquí un setup, tío? Ah, nada. Que tenía algo de dinero guardado. Tenía como un millón, creo. Eh, eh, bueno. Eh, vale, sí, Cobeta, lo que tú digas. Eh, que el dinero era falso, que tenemos que seguir viviendo en la isla. Eso. Ah, perdón. Y el dinero de arena no es un millón, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? ¿No? No, el dinero de arena no cuenta. Oye, ¿y por qué hay aquí un muerto? ¿Han matado a alguien Cobeta? No, ese era el dinero, el que estaba aquí. Pues si aquí no había nadie, es falso. ¿Cómo que no? Sí, fue aquí siempre. Bueno, pues no. A ver, enséñanos el dinero. No nos habríamos dado cuenta. El dinero, yo qué sé, se lo han cogido ustedes. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Lo hemos cogido nosotros, Agustín? Que sí, que me lo llevé yo. La caja entera. Es verdad, pero es falso. Es falso. No sirve de nada. De todas formas, Cobeta, hemos pensado que es mejor quedarnos en la isla. Porque a mí me gusta vivir aquí, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí hasta que se haga de noche. Exacto. Y nos buscaremos la vida. Sí, claro, claro, claro. De hecho, ya mismo va a anochecer, ¿eh? Porque hoy han dicho que el sol está más rápido. Porque ha tomado mucho café hoy el sol. ¿Entonces nos van a quedar en esta isla? Sí, nos vamos a quedar siempre, Cobeta. Para siempre. Hasta que venga el gobierno y nos dejo. ¡Oh! ¡Madre mía! Sí que está rápido el sol hoy, ¿eh? ¡Dormir a dormir! ¡Madre mía! ¡Cobeta, eh! ¡Ya, entonces... ¿Qué pasa, Cobeta? Yo me voy ya. ¡No! ¿Eh? ¿A qué isla? ¡Cobeta, ¿dónde vas? A la casa. Ya lo pagué la renta, ya. ¡Que no! ¡Pero cómo vas a pagar la casa! ¿Cómo vas a pagar la casa? Que nos la han quitado. ¡Que no tienes dinero guardado, dije! ¡Que no tienes dinero guardado, Cobeta! ¡Venga, vámonos! ¡Deja de tus tonterías! ¡Venga, que estás esquizofrenco! ¡Qué tonterías! ¡Madre mía, mira, mira! ¡Madre mía! Si no tienes nada, estás loco. Te hemos dejado un día solo y estás loco. Te hemos dejado un día solo y te has vuelto como un loco, Cobeta. Hasta has hablado... ¡Qué susto! ¡Venga, entra a la casa! ¡Vamos a dormir! ¡Te he empotrado la lancha contra la casa, tío! ¡Quítate la lancha, tío, que no veo! Bueno, es verdad. ¿Y la cama del Cobeta cuál es? Porque yo creo que es la de afuera, ¿eh? ¡Ay, ya me tiene harto, tío! ¡Qué pesado! Sí, está loco, ¿eh? ¡Venga, Cobeta! ¡Venga! ¡A dormir, hombre! ¡A ver! ¡Se ha dormido ya! ¡Austín! ¡Austín, tú no te duermas, Bobo! ¡El plan! Sí, 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 el plan. ¡Corre! Vale, tenemos que ir andando. ¡El Fortnite! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Está tido. ¡Vámonos! Vamos a... Agarramos la lancha. ¡Rápido, rápido! No nos va a ver, ¿eh? ¿Vamos? ¡Pero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, el mundo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡A las seis de la mañana! ¡Acelera! ¡Vamos a las siete y rápido! ¡Vamos, que la hora se nos va del vuelo! ¿Se levantará o no se levantará? ¡Vamos! No sé, ¿eh? ¡Mad Dios! ¡Cómo ronca! A lo mejor ahora vamos a venir al aeropuerto y hacemos una persecución, ¿eh? ¿Quién sabe? A ver, madre mía. Vale. Me da un poco de pena, no sé si dejarlo, ¿eh? A ver, saca los prismáticos. ¡Vamos, mira, no te lo pienses, tío! ¿Cómo estarán los chicos? ¡Eh! ¡A pena! ¡No! ¡Saca los prismáticos! ¡Vamos, se levantó! ¡Fera, espera que lo quiero hacer, va! A ver. ¿Qué son los chicos? ¡Se les apretó! ¡Argustín! ¡Javi! ¡Argustín! ¡Arranca! ¡Aquí nos va a ligar! ¡Van, van, 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 van! Voy a llamarlo por teléfono. ¿De baño? Que nos hemos ido A comprar una manta Que arbustín se ha meado en la cama Y hemos tenido Pero con que dinero van a comprar Pues No se la vamos a robar La vamos a robar Ya estamos llegando al aeropuerto a comprar la manta Ah Al aeropuerto Ya le he colgado Vale tenemos que hacer el chequeo El chequeo Pero que llevo un montón de armas Que llevo una copeta Que no me voy a poder pasar Lo tengo que quitar todo La bebida me la quito La linterna también Esto también Me lo tengo que quitar todo ¿Qué ha pasado? Que me te he pegado afuera Nuestro abuelo Ahí está que me había equivocado Florida No viene nadie ¿no? Ya puedo hacer el chequeo Perfecto Pip, 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 pip ¿Cómo? Pero si no tengo nada ¿Por qué pita esto? Solo tengo dinero Asqueroso Ahí está En tiempo Va rápido Diez minutos ¿A Florida? Pero si pone cancelado Arbustín Bueno venga Que no Que es el de abajo Vamos, vamos, vamos Tengo miedo Siento que va a venir Caobeta en cualquier momento Bienvenidos a vuestro vuelo de lujo Por favor Entren al fondo ¿Pero cómo vamos a entrar? Vale por aquí Por aquí Arbustín Me estoy repitiendo Me da pena caobeta Agustín Vamos, vamos, vamos Aquí Me estoy repitiendo Me estoy repitiendo ¿Cómo? Me estoy repitiendo La vida de lujo Rápido Vale, vale, vale Vamos a disimular Creo que cómete ¿Cómo me he visto? Ay, Dios mío Me voy a quitar al menos La mochila esta De paleto Vítete Que no nos reconozca No puedo ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Dicimula! ¡Dicimula! Rápido Hola, señores ¿Cómo? ¿Han visto un arbustín Con hojas Y un oso rosa? No, no, no Yo soy el señor Policía, gente A ver, me dijeron Que estaba en este avión ¿Ok? Entonces voy a estrellarlo ¿Quién tiene el ticket o qué? ¡Fuera de aquí! ¿Ah? ¡Fuera de aquí! ¡Arigo las manos! ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¡Ey, ey! ¡Deja a mi esposa, por favor! ¡Voy a estrellar el avión! ¡Voy a estrellar el avión! ¡Pero, tío, por favor! ¿Cómo? ¡Yo me lo policía! ¡Cabeta, que somos nosotros! ¡Dónde te quieto! ¡Cabeta! ¿Qué haces, tío? Espérate, espérate En modo automático A ver, ¿qué? ¡Cabeta! ¿Cómo te pones este de el avión, tío? Que estamos ya volando Espérate, que no cambie de look ¿Y este quién es? ¡Ah! Este soy yo ¡Este soy yo! ¡Nos habíamos puesto de incógnito! ¡Que soy yo, bobo! ¡Que soy yo! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué vienes? ¡Nos íbamos a ir de vacaciones! ¡Cabeta! ¿Y por qué sin mí? ¡Sí! ¡Claro! Porque eres muy molestoso ¿Cómo? Fuera de aquí, hombre ¡Cabeta! Muy molestoso, no Es que está muy loco, Cabeta Y pues no sé Como que tienes esquizofrenia o algo Dice que tienes... Una vez más me dicen que estoy loco Y explota el avión ¿Cómo? Es colocado 50 Tietes afuera Bueno, vamos a decirte la verdad, Cabeta En realidad el dinero sí era real Ya lo hemos ocultado para irnos de aquí Y que no nos gastes el dinero E irnos a otro país Exacto ¿Pero cómo que gastar? Si yo no lo gasto Mentira, mírate Vas con una mochila de 1000 euros ¿Y? ¿Barato? Te gastas el dinero, tonto Mira, aquí tengo la... Uy, esto no Aquí tengo la tarjeta con 100.000 dólares Sí, no había mucho Solo 100.000 dólares Es lo justo para pagar nuestra casa de vuelta Y que no nos desahucien Para que no nos echen ¿Vamos a nuestra casa y la pagamos O nos vamos a Florida? A la casa hay que vivir aquí en Brookhaven Bueno, vale, está bien Venga, vamos Bueno Aún estamos a tiempo Pero de aquí 90.000 son míos, eh Son para la casa, rata No son tuyos ¿Cómo es ese coche? Eso digo no ¿El coche es mío? Mentira Eso es algún rata que se ha empotrado su deportivo con mi coche Ah, mira, tengo las llaves ¿Pero cómo va a ser tuyo, gaveta? Deja de robar, hombre Eso lo ha robado por ahí, eh De alguna parte Vamos a la casa, que hay que pagar Madre mía Yo era feliz viviendo en la isla, la verdad, eh Espérate que llamo, eh Llamo a... La isla está chocada No hablo de alquiler, rápido Vale, ya me diré que te armaste el dinero Vale, vale, vale Ay, menos mal Todavía no han venido a sacar los muebles ni nada Pip, 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 pip ¿Cómo? Sí, Rodolfo Sí, que no tiene que pagar el alquiler Son, eh, 30.000 Vale, vale, te lo voy a pagar Pero... Bájanos el alquiler, ¿no? Que somos tres Y uno no trabaja Bueno, ya lo veremos Si me haces un favor especial, te lo bajo ¿Cómo? ¿Cómo que un favor especial? Pip, pip Agustín, ¿todo está bien? ¿Has terminado de hablar? Está bien, pero... Está rara la casera ¿Por qué? 30.000 dólares Uy Y me ha dicho algo de un favor especial Que, no sé Que juega el fornite o algo Bueno, Agustín, tú dile que sí, eh Oye, que me he bugueado Que no puedo quitar ahora el lavabo Que me he quedado lavándome las manos A ver, apago el lavabo Me estoy frotando las manos todo el rato, eh Madre mía Ahora ya está, perfecto Bueno, porque ya ha hecho la transferencia por Bizum 30.000 euros le he pagado por Bizum Vale, perfecto Pues bueno, ya está Hemos pagado y tenemos la casa Pero y Koveta No está haciendo la suya otra vez, ¿no? Yo creo que estaba llorando Koveta Mira, tío Koveta se ha ido, eh A ver, Koveta Está ahí, va, yo creo ¿Qué? ¿Pero Koveta, qué haces? ¡Qué miedo! ¿Qué? ¡Creepypasta! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Es que oculta el no! ¡Nos vamos otra vez! ¡Nos vamos otra vez al aeropuerto! ¡Nos vamos a Florida, tío! Es que acabamos de volver Y ya está otra vez igual, de verdad Me voy con la maleta otra vez Koveta, deja la quidofrenia O nos vamos de casa en el siguiente episodio Eso es verdad, ¿eh, Koveta? ¡No! A ver, ha sido buena la experiencia De vivir en una isla Pero no la repetiría Solo si con vosotros no Vamos a dormir Yo me voy a dormir, ¿eh? Me voy a dormir ¿Eh? ¿Qué haces aquí dentro de mi cuarto? ¡Fuera de aquí! ¡Eh! ¿Qué? ¡Fuera de aquí! Que tengo que dormir ¡Ay! No, 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 no Tú te vas aquí A la habitación con Koveta Esta es la tuya Que te vayas de aquí, rata Rata, déjame dormir aquí Buenas noches No, no Buenas noches no Tú te vas a tu casa también A tu cuarto, Koveta A tu cuarto es este de aquí Mira, este Qué asco, tío Bueno, pues nada Me voy a dormir ¡Hmmm!